En mi viejo San Juan, cuatro años volvés, en mi santo de infancia. Mi primera ilusión y mi casa de amor sobre el cuento de la gajeta. Una tarde partí, así extraña nacido, pues lo quito el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, 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 mi fe querida, mi fea de mi amor. Adiós, 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 mi fosa del mar. Que me da tiempo al mar, que me voy a volver a buscar mi querer. A soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino buscó, mi terrible patán de mar. Y no pude volver al San Juan que yo amé, un pedacito de pátrica. Mi cabello blanqueo, ya mi vida se va, ya la muerte me llama. Y yo no quiero morir, alejado de ti, puerto rico de la de mar. Adiós, 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 mi fea de mi amor. 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 Viva la boca arriba, para mí quiero tener Viva tu sangre, sol a tu estrella Y la noche ya quiero tener Viva tu sangre, sol a tu estrella Y la vida en tu corazón Si me observo de tu plenaria rumorosa Si me alejo de esas palmas silenciosas Quiero volver, quiero volver A sentirme, a sentirme, a sentirme A dormir, a dormir, a dormir La tierra, la boca arriba, para mí Y quiero volver Viva tu sueño, sol a tu estrella Y la noche ya quiero tener Viva tu sangre, sol a tu estrella Y la noche ya quiero tener